El Partido Socialista está desesperado por frenar este torrente de noticias en el que cada vez van saliendo más nombres involucrados en el caso PSOE. Y cuando no salen nombres nuevos, sale nueva información sobre gente que ya está manchada. Y hoy han pasado las dos cosas. Tenemos un nombre nuevo y ha salido información nueva acerca de personajes sobre los que ya planeaba la sombra de la duda. ¿José Luis Rodríguez Zapatero también? También. El que probablemente haya sido el peor presidente de España. El mentor no solo de Pedro Sánchez, sino de Podemos. El responsable del feminismo institucional y las leyes sexistas. El responsable de la ruina económica que arrastramos desde entonces. El artífice de reabrir las heridas de la guerra con la ley de memoria histórica que sería profundizada con la ley de memoria democrática de Sánchez. Zapatero logró que Maduro recibiera a Hidalgo para negociar la deuda de Globalia antes de intervenir el comisionista de Coldo. Pero no solo hablaremos de Zapatero. Ha salido el nombre de Hidalgo, el amiguito de Begoña Gómez. De ella también hablaremos. Así como de Delsi Rodríguez, las famosas maletas. De Ángel Víctor Torres y de Fernando Grande Marlaska. Y a este último lo dejaré para el final. Por refrescaros la memoria, cuando Begoña Gómez estaba en el Africa Center, se reunió en dos ocasiones con Air Europa. Poco después, fue regada generosamente con dinero público de todos los españoles. Y esa trama salpica directamente a Nadia Calviño, María Jesús Montero y Teresa Rivera. Así como a la mujer de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo. Ellos se encargaban de premiar y agasajar a Begoña Gómez. Lo que no imaginábamos es que el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero iba a aparecer. Aquí tenemos a Zapatero con Nicolás Maduro en una de sus numerosas reuniones. Y es que las fuentes apuntan hacia una mina de oro propiedad de Zapatero en Venezuela y además ha sido el gran blanqueador de la narcotiranía venezolana en el mundo. En la lista de agravios de Zapatero hacia los españoles está también alinearnos con este tipo de países y alejarnos de nuestros aliados tradicionales. Está muy feo que jamás y los hutíes feliciten a Pedro Sánchez, pero viene de muy atrás. Ya digo que tuvo un buen mentor, el que sacó al PSOE de la socialdemocracia para alinearse con todos estos del foro de Sao Paulo. El comisionista de la trama Coldo, Víctor de Aldama, fue contratado por Globalia en septiembre de 2019 para cobrar la deuda de Venezuela con Eire Europa de 200 millones de dólares. El informe de la agencia tributaria sobre la trama, que recopila las investigaciones de Hacienda, analiza con detenimiento este cometido previo a la pandemia y advierte de que este recogió el testigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y si hacemos uso de la memoria, recordamos que Zapatero ha tenido muchísima presencia desde que Sánchez es presidente. O sátrapa. Sí, de hecho creo que usaré la palabra sátrapa. Ha participado en numerosos actos de campaña. Nos ha dejado sus famosas frases de místico fumado. Y en numerosas ocasiones ha ocupado directamente el rol que debería de haber ocupado Pedro Sánchez. El grupo acudió al expresidente de España para que mediara a favor de la compañía y recoge que Zapatero logró que Maduro recibiera en 2018 al presidente de Globalia. Si descendemos en la noticia aparece un título, del Seagate. Y parece ser que en Barajas estuvo también de Aldama junto a Coldo y Ábalos. Vamos a ver eso y luego veremos otra información sobre Venezuela. Y es que podría ser que el contenido de las maletas fueran 176 millones. Hacienda sospecha que estuvo en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 cuando el polémico aterrizaje de Delsi Rodríguez. La AEAT desvela la naturaleza de la deuda, una deuda difícil de cobrar salvo en mano. Encargaron a de Aldama convertir en dólares una cifra no determinada de bolívares venezolanos en poder de ir a Europa. Esto resulta llamativo por la cifra por la imposibilidad del cambio en mercados oficiales, salvo por blanqueo, pero sobre todo por el hecho de que una compañía como la que comentamos encargue esta gestión a alguien como de Aldama. 200 millones de dólares. Unos 184 millones de euros aproximadamente. El debate también se hace eco de esta noticia y amplía la información. La llegada de Delsi a Barajas con 40 maletas coincide con la mediación de Aldama para que Venezuela pagase a Air Europa una deuda de 176 millones. Y yo me pregunto, ¿y por qué fueron también Ábalos y Coldo además de Aldama? ¿Estamos ante una trama paralela en la cual el PSOE se ha beneficiado también de dinero de la narcotiranía venezolana? ¿Han estado financiando una suerte de caja AB socialista con dinero manchado de sangre venezolana? Para la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el papel de Aldama resulta llamativo. Nuevamente mencionan a Zapatero y además agregan que Ábalos nunca aclaró el motivo por el que fue al aeropuerto en plena madrugada para recibir al número 2 de Nicolás Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez. Y si veíamos que el propio de Aldama, al igual que Javier Hidalgo, se reunieron con Begoña en numerosas ocasiones y que curiosamente luego les cayó una generosa subvención de varios millones de euros del cielo, el nombre de Begoña ha vuelto a salir a la palestra. La esposa de Pedro Sánchez gestionó con Globalia importar mascarillas justo antes de su rescate. Es decir, el nombre de Begoña ya no solo se vincula al rescate, ya no solo se vincula a los contactos con Air Europa, ya no solo aparece con cobros extraños o impartiendo másteres para los cuales no está capacitada. Aparece de lleno en la cuestión de las mascarillas. La relación que estableció la mujer del presidente con el grupo Globalia no se limitó al patrocinio de los actos del Africa Center que dirigía la esposa de Sanchinflas, ni tampoco a los encuentros que mantuvo en la sede del holding de la familia Hidalgo, ni a su presencia en eventos de la compañía Guacalua. Según desvelan fuentes directas, Begoña Gómez hizo gestiones con la entonces CEO de Guacalua, Leticia Laufer, para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento. Pero lo hizo por nuestro bien. Íbamos a morir todos y Begoña nos salvó. Pero hay un detalle interesante que enlaza directamente con Ángel Víctor Torres y nuevamente con Venezuela. Yo recuerdo que en mi casa ardía el teléfono constantemente porque le llamaban de la Moncloa, concretamente Begoña Gómez, para que localizara personas y contactos en China. Yo lo evidencié, lo escuchaba y no solo yo, también otras personas. El caso es que había cierto secretismo y cada vez que había una llamada de Begoña, Laufer se encerraba en la habitación para que nadie se enterara de lo que hablaban. Curiosamente, la exdirectora niega estos contactos. ¿Y por qué digo que guarda relación con China y Venezuela? Si sois lectores de The Objective o habitualmente veis mi canal, recordaréis que Ángel Víctor Torres pagó 1,1 millones a un intermediario para que Plus Ultra importara mascarillas de China. Plus Ultra, la empresa que ya tenía pérdidas antes de que estallase la pandemia, pero que fue rescatada de una forma igual de irregular que en el caso de ir a Europa. Y ahora nos enteramos de que Torres compró las mascarillas a la red Coldo tras avisar el propio país, China, que tenían agujeros y fallos mayores. O dicho de otra forma, a pesar de saber que el material era efectuoso, continuaron comprándolo, habiendo por ahí empresas que entregaban productos de mayor calidad y además más baratos. Y el mismo que es marido de la amiguita de los de Globalia, se ha dedicado sistemáticamente a aforar a todas las personas que perdieron el aforamiento y ahora están investigando por esta trama. Las mascarillas que la trama compró para revender con un sobreprecio el 90% tenían defectos mayores, gomas de sujeción que se despegaban, pinzas de ajuste mal pegadas e incluso agujeros. Y el caso es que China hizo una inspección y avisó a España de que eran de mala calidad. Y resulta que ahora estamos a la altura de Venezuela, país con el que continuamente se vincula a los cargos del PSOE y muy por detrás de China. Demostrando que nos hemos convertido en una republiqueta bananera por culpa de estos sinvergüenzas que están en el gobierno robando. Porque yo creo que el presunto ya nos lo podemos ahorrar. Simplemente por cómo han gestionado los fondos y por cómo nos suben los impuestos ya se les puede llamar ladrones. Esto lo único que hace es confirmar lo que ya sabíamos, que además de ser unos delincuentes, son unos sinvergüenzas. Una de las tandas de soluciones de gestión llegó por barco desde Shanghái a Santa Cruz de Tenerife y las mascarillas se pagaron a 2,5 euros la unidad. Recordad que había empresas que licitaron su producción a 0,42 la mascarilla y quedaron fuera. Pero no sólo de Baleares y de Canarias, también del megacontrato de Salvadorilla. Y ahora vamos a por Fernando Grande Marlaska, que no por nada le he dejado para el final. El juez que instruyó los chivatazos del caso Barfaysán. El ministro que desmanteló Oconsur para que Marruecos llene España de droga. El sinvergüenza que deporta a refugiados cristianos chinos para que el Partido Comunista haga con ellos lo que le apetezca. El que deja sin medios a la Guardia Civil tanto en la lucha contra el narcotráfico como contra la emigración ilegal y que le ha costado la vida dos guardias civiles inocentes. El que estaba al corriente de esta investigación desde 2022 y mandó documentos ilegibles a la Guardia Civil que estaba investigando, gastó 600.000 euros en comprar test COVID falsos. Interior pagó 600.000 euros por test COVID fake al médico de la mujer de Coldo. Pobrecito Marlaska, otra víctima de Coldo y Ábalos. Le engañaron al pobre. Podrá alegrarse con el horno de hacer pastelillos que se compró con fondos de la Guardia Civil o con la cinta de correr. Cinta de correr que le hemos pagado todos. Marlaska contrató con la clínica ginecológica pese a que las pruebas diagnósticas no estaban homologadas. La mujer de Coldo y Aldama realizaron transferencias al grupo ARPA del doctor Palomo. Y si empezábamos con Aldama, con Aldama hemos cerrado. Probablemente Sánchez, o tal vez Zapatero, sea el superjefe que la Guardia Civil está buscando. Porque si no es imposible que la práctica totalidad de este gobierno y del anterior estén salpicados o siendo investigados, por la que probablemente sea la peor trama de la historia democrática reciente. Los que hicieron la moción de censura para luchar contra la corrupción. O hicieron la moción de censura para robar. No es mi estilo, pero voy a hablar en plata porque es muy complicado expresar mejor lo que voy a decir. Están de mierda hasta el cuello. Desesperados por todos los nombres que van saliendo. Desesperados por toda la información comprometida que estamos conociendo los españoles. Y ahora la pregunta es, ¿les preocupan las consecuencias legales? ¿O les preocupa que dentro de poco no van a poder seguir robando?